Ya pasaron más de cuatro años que Clara Meléndez perdió a su menor hijo de tan solo 12 años de edad, producto de una negligencia médica en la clínica privada Juan Pablo II. El menor ingresó con cuadro de apendicitis, pero días después salió cadáver. En un primer momento, la clínica quería deslindarse de responsabilidades. Cuatro años después, esta mamá encontró justicia. No, donde en realidad parte de ellos está cobrando una multa de 1.278.800, donde el señor catalán de la clínica, Juan Pablo II, debe pagar el 20%, para que pueda, no sé si hay conciencia en él, de dar ese 20%. ¿En cuánto tiempo está previsto pagar ese 20%? En 15 días. ¿Ya cuánto tiempo ha pasado? Ya deben ser como cinco días y espero que se lo cumpla, ¿no? Y como les doy rapito, depende si tiene conciencia o no. Pero para aclarar, él está con una falta muy grave y grave, de las cuales es de 259 UITs y de 59 UITs, de un total en soles de 1.278.800, ¿no? Y doy gracias a ellos que al menos va a tener un castigo, una multa contra su clínica, ¿no? Y espero que este documento sirva a la fiscal, tercera fiscalía, para poder que, en mi caso de la denuncia contra homicidio culposo, ¿no? Sea pues de mejora y no solamente castigar a dos personas. Su salud multó a la clínica Juan Pablo II por 1.200.000 soles y dio la razón a la madre de este menor que tenía un futuro por delante y era un taicoidista destacado en su categoría. A raíz de esta muerte, la clínica Juan Pablo cambió de razón social para deslindarse de responsabilidades y no pagar la multa que hoy los impusieron. Ya, en su primer momento que él, o bueno, mi hijo fallece, no recuerdo si fue al mes o al 20 días, esta clínica cambia de fachada. Cambia y lo pone en Nueva Clínica Internacional y la consulta también es, en ese momento cuando llegó la denuncia a la fiscalía, el policía, la fiscal, ¿se fueron a ver esos ambientes como estaban? La verdad, no lo sé. Él ingresó un día 18 de julio de 2018. Así mismo regresamos un día 19 al día siguiente para la siguiente dosis que le había recomendado, pero sin embargo el médico llegó a cuatro horas y de repente decime que es una operación y la verdad, como repito, ellos manifiestan que tenían toda la autorización para hacer este tipo de servicio, pero su salud le da y le dice que no es correcto y deberían estar en una categorización donde les permita tener médicos internados, enfermeros internados y tener todos sus implementos quirúrgicos para poder atender una operación mayor como de él, que fue un apendicitis. Esta clínica tiene 15 días hábiles emitida la resolución de la multa para dar un adelanto del 20%. Esta madre pide que las autoridades judiciales puedan intervenir y hacer que esta clínica pague por el daño causado en contra de su menor hijo.